Bueno, ahora vamos a aprender esta tabla, ¿sí? Es la inervación del sistema nervioso autónomo Y bueno, vamos a aprender de la mejor manera Esto sí es muy preguntado y te voy a pedir que te lo vayas memorizando Por lo menos estos órganos que hemos colocado acá Son los órganos blancos más importantes que entran en los exámenes, ¿ok? Bueno, entonces comencemos Inervación del sistema nervioso autónomo Fíjate, tenemos todos los órganos efectores acá dibujados Y inervación del sistema nervioso simpático ¿Qué dijimos del simpático? Que nace todos del A, del A hasta lateral Comence en la región torácica y hasta la región lumbar De ahí que nace su nombre que se conoce como Sistema nervioso tóraco lumbar o dorso lumbar, ¿sí? Nervioso simpático dorso lumbar Bien, y estos van a salir ¿a dónde acá? A esta que se llama la cadena simpática ganglionar Bien, acá nosotros vamos a encontrar la siguiente respuesta Y fíjate, cuando yo veía este video dije Bueno, les voy a enseñar con un súper video Y me puse a buscar algo que pueda asustarle a un estudiante de medicina Y fíjate lo que encontré Y coloqué, miren Whatsapp para, este, vas a ser papá O sea, como le asustan Y fíjate, no había muchas cosas Mira, broma, había un broma a mi novio, algo así Y miren, Whatsapp estoy embarazada Y fíjate lo que encontré Miren, qué increíble Estoy embarazada, broma a mi novio, broma a mi novio, broma a mi novio O sea, chicas ya, qué abuso Tantas bromas a los chicos Bueno, broma a mi novio, miren, escogí esta Y fíjate, tiene 112 mil vistas Más que mis videos, maldita sea Bueno, aquí comienza Mira, ¿te acuerdas de la cita médica que te dije? Sí, también me acuerdo Pues me hice una prueba, amor No sé cómo decirte Espero que me perdones y sigas conmigo Y miren, esa, esa es la carita como cuando Cuando explota todo Bueno, y uno empieza a sentirse asustado Como cuando está en un incendio Como cuando está corriendo peligros Como cuando te van a saltar O como cuando te das cuenta que se le van las notas El hipotálamo es el lugar donde se van a conectar las funciones ¿Sí? Recibes la información y el hipotálamo por el sistema nervioso simpático Ahora, lanza la información Y va a llegar a dónde? A la médula suprarenal Y empieza a liberar grandes cantidades de adrenalina o no de adrenalina Estos van a elevar las funciones del corazón Haciendo que la frecuencia cardíaca se aumente Van a terminar liberando en el hígado Haciendo que se libere mucha glucosa ¿Sí? Muy bien, va a aumentar la frecuencia respiratoria La perfusión a los músculos ¿Sí? Y por lo tanto tú vas a estar preparado para escapar, para huir ¿Ok? De eso se trata Bien Entonces, la respuesta, ¿cuál va a ser? Voy a pensar en base a esto ¿Por qué razón? Porque en el examen Mucha atención En el examen Estas preguntas son muy, muy rebuscadas ¿Sí? En este tema ¿Sí? Y no sé si los docentes lo quieran hacer así Pero siempre es rebuscado esta parte Entonces, si yo no me acuerdo una función así La puedo deducir Y es lo que te voy a enseñar ahora Que tú puedas deducir esta función Ya del video que vimos ahora Veamos ahora Me servirá a mí, por ejemplo, estar midriático En un momento de escapar del incendio En un momento de escapar de la novia Sí, porque necesito doler mi campo de visión No me importa que esté la celibación En este momento no es importante Pero sí Necesito bastante Bastante función cardíaca Perdón Una buena función cardíaca activada O sea, mayor contracción Mayor frecuencia ¿Por qué? Yo lo que necesito ahora ¿Qué es? Que la sangre llegue a mi cerebro Bastante, bastante sangre Porque con la sangre va a llegar ¿Qué? Oxígeno Y para que se oxigene La sangre necesita una broncodilatación Necesito que esos pulmones estén abiertos Necesito que esos pulmones estén muy bien ventilados Entonces, hay buena difusión de gases Llega La sangre se llena ¿Sí? Y voy a facilitar, por ejemplo En este caso, la vasoconstricción Haciendo que los vasos, por ejemplo Esplágnicos No le llegue sangre O sea, no es necesario que le llegue sangre ahora Al intestino Porque no necesito comer Ni algo así Entonces, esta vasoconstricción esplánica Por ejemplo, te va a dar la sensación de miedo De que la panza te duele Cuando estás muy estresado La panza te duele La panza, ¿no? ¿Qué médico? ¿Qué la hace de médico? Dice panza Bueno La región abdominal te duela Y bueno Todo eso voy a hacer que aumente primero ¿Qué? Al cerebro La sangre Le llegue al cerebro la sangre ¿Le llegue qué? Le llegue sobre todo oxígeno Sí Muy bien Voy a también eso Facilitarlo por las Por las vías simpáticas Desde la región torácica Necesito ahora ¿Me sirve que llegue la motilidad? No, no me interesa Pero sí me sirve que acá Se llegue y se estimule ¿Qué? La liberación de glucosa del hígado ¿Por qué? El cerebro vive de dos combustibles ¿Cuáles son? Oxígeno Y glucosa Y por lo tanto Necesito que eso suceda ¿Sí? Entonces esto va a ser Por ejemplo Mediado por el ganglio celiago Que nace de la región torácolúmbara ¿Ok? Bueno Y luego necesito además ¿Qué? Necesito mayor secreción Del sistema nervioso autónomo Y esto ¿Cómo lo voy a ¿Cómo voy a ¿Cómo voy a ¿Cómo voy a lograr Que esto suceda? Nace directamente Ya sabemos por qué receptor Llega a la médula suprarenal Y por lo tanto Voy a elevar niveles enormes De adrenalina y noradrenalina Por lo tanto Voy a estar con esto Muy potenciado Con esta función Para la lucha O para la huida ¿Ok? Bueno Y a nivel renal Va a ser vasodilatación La motilidad va a estar disminuida Obviamente por lo que dijimos Y bueno Igual Ahora no me interesa Por ejemplo Ir a miccionar O ir a defecar No Ahora tengo que mantener La musculatura relajada Sin contracción Y voy a Aumentar el tono De los esfínteres ¿Cómo lo voy a hacer eso? Gracias al Ganglio mesentérico superior Que sigue recibiendo Inervación simpática Y al ganglio mesentérico Inferior Que sigue recibiendo Recibiendo Inervación simpática ¿Ok? Entonces con todo esto He logrado que He logrado escapar De algún problema Del estrés De Si De algo De algo que puede poner En riesgo tu vida ¿Ok? Bueno Espero que ahora con esto Cuando estés en tu examen Tú te preguntes ¿Qué pasaría si El David Está escapando de su novia? Entonces Te vas recordando esto ¿Ok? Bueno Vámonos ahora Al sistema nervioso Parasimpático ¿Qué sucede en el sistema nervioso Parasimpático? Nuevamente acá Tenemos que se llama Cráneo sacro Nace de los nervios craneales Y va a llegar a los nervios sacros ¿Ok? Bueno Y bueno Acá sucede lo contrario Este eres tú Así Todo sofisticadamente Comiendo Mira que bonito Come Y bueno Ajá Y después Vas a tu clase De metodología De la investigación Y Ese eres tú Y en clase Intentando estar despierto Y bueno ¿Qué dijimos Que es el sistema nervioso simpático? Digo Parasimpático El sistema de Del sueño Del descanso Del estudio ¿Ok? Bueno Fíjate Mira como Toda la circulación Necesito que se vaya ¿A dónde? Al intestino Porque en el intestino Está produciéndose La nutrición El proceso de absorción De nutrientes Etcétera ¿Ok? Entonces Para eso me sirve El sistema nervioso Parasimpático Y para también Dormirse en clase Y bueno Ustedes saben Saben muy bien eso Un estudiante de medicina Llega a su casa Come y de pronto se duerme Y ni sabe por qué Ok Y porque aquí va a suceder Algunas cosas importantes Metabólicamente Todo el flujo sanguíneo Tendría que llegar acá Para que tú te puedas Nutrir bien ¿Y qué más? Tiene que pasar acá Va a suceder lo siguiente Va a suceder que Este Se va a producir Una ola metabólica Y la ola metabólica Alcalosis metabólica Va a terminar limitando Las funciones cerebrales Produciendo el sueño Fuera de eso A la larga Esto va a producirte Primero un pico De hiperglicemia Y después hipoglicemia Y por lo tanto La hipoglicemia va a terminar Disminuyendo Este No una hipoglicemia severa ¿No? Relativa Produciendo Disminuyendo Las funciones cerebrales Terminando De producir sueño Y por eso te duermes ¿Ok? Bueno Vamos ahora ¿Qué sucede acá? Nos vamos preguntando ¿Me sirve la miosis? Sí Sobre todo Que habíamos dicho Que es para el estudio Cuando tú estás concentrado Estudiando algo Sucede un proceso De focalizar la imagen O sea Tienes que focalizar Y eso se va a lograr Gracias a la miosis Bueno Y a la hora de nutrirnos Por ejemplo Necesitamos nosotros Salivar Porque el bolo alimenticio No se va a formar solo Y para salivar Nosotros vamos a recibir Inervación Fíjate El par 3 Va a inervar Sobre todo El iridio constrictor Sí Y me va a producir La miosis Bien Yo siempre tenía Algún problema Con recordar Miosis y midriasis Cuando estaba en la facultad Y lo que hacía Era recordar Mío Mira a qué le suena A qué es mío Y yo cerraba mi puño Y decía No, esto es mío Y por lo tanto Mío Iridio constricción ¿Ok? Bueno Del sistema parasimpático Y bueno Las chicas decían Mío parasimpático Y bueno El par 7 Con el ganglio Tericoparalatino Y el sublingual Va a Darnos la inervación Parasimpática De las glándulas lacrimales Y de las salivales Inferiores ¿Ok? O de las sublinguales Y las Sumandibulares En cambio Si sale el 9 Este nos da La inervación Parasimpática De la parótida ¿Sí? Y el ganglio óptico Perfecto Bien Y aquí salió este Que es muy importante El par 10 Bien El par 10 Va a inervar Por eso se llama Sistema Digo Nervio Cardio Neumo Gastroentérico Porque va a tener Cardio Neumo Gastroentérico Toda Toda la función Prácticamente Va a ser inervada Por el 10 Excepto la última parte Que va a ser Inervación de los nervios sacros Bien ¿Qué hace el par 10? Lo que hace Llega al corazón Y dice Muy bien Bajar la frecuencia Tienes que relajarte Bajate la frecuencia Bajale dos cambios Relájate Bajale la frecuencia Cardíaca Bajale el inutropismo Y bueno El corazón empieza a relajarse Vasodilatación Si aunque es un proceso No muy bien esclarecido Pero va a terminar Produciendo vasodilatación Va a producir broncoconstricción Porque ahora no es necesario O sea La respiración Si se va a producir En casos extremos Si se va a producir Una broncoconstricción extrema Si Sobre todo cuando Demos por ejemplo Algún fármaco Que puede elevar Estas funciones Colinérgicas ¿Ok? Bueno Y luego Acá Fíjate Aumenta la motilidad Produce el vacimiento Y nuevamente aumenta la motilidad Obviamente ahora me interesa Que el estómago se contraiga Me interesa que el intestino Se contraiga Porque voy a facilitar La digestión Y me interesa además Que aumente la secreción ¿El vaciamiento de qué? De la vesícula biliar Del páncreas ¿Si? Y de la secreción misma De las glándulas Intestinales Que están en los pliegues intestinales Por lo tanto Me sirve para todo eso El sistema nervioso parasimpático Ok Entonces por una parte Inhibe algunos sistemas Y estimula otros ¿Ok? Bueno Y nuevamente Ahora pero acá La última parte Por ejemplo La motilidad Desde el último segmento El sismoides Y el recto Y la vejiga Y los órganos sexuales Están innervados Por el sistema parasimpático Pero por los nervios sacros ¿Ok? Entonces te da esta innervación acá Y te va a ayudar a que Por ejemplo Aumentar la motilidad Y aquí mucha Mucha atención Ayuda El vaciamiento De La vejiga Lo mismo que ayuda Para la defecación Y relaje esfínteres ¿Si? Obviamente va a relajar Esfínteres porque es necesario Dentro de la nutrición La eliminación Y terminar eliminando Orina Terminar eliminando Heces fecales Bien Y aquí viene la pregunta Entonces El sistema nervioso Simpático Y el parasimpático ¿Es un sistema Antagónico O no? Y la respuesta es no ¿Si? Trata de no confundir Ese concepto Porque actualmente Se maneja lo siguiente En la mayoría De las funciones Si te das cuenta Si tiene funciones Antagónicas Pero hay funciones Que realmente No son antagónicas Y trabajan En realidad Trabajan Sinérgicamente Por ejemplo Ya vimos un ejemplo Claro ¿Cuál era? La sudoración ¿Si? Otro ejemplo Para Para Que Donde trabajan Sinérgicamente El acto sexual Donde la La primera parte De la erección O de la excitación Es simpática Y la parte De la eyaculación En los varones Y del orgasmo Es parasimpática ¿Si? Y al momento De defecar Y al momento De tener La micción Igual La primera parte Es simpática Y la segunda parte Es parasimpática Entonces Terminan trabajando Juntos ¿Ok? Bueno Ahora bien Lo que te voy a poner A continuación En realidad Esto es fisiología Y ahora vamos a farmacología Lo que te voy a poner En farmacología Es los receptores Y los receptores Si te sugiero Que desde ahora Por lo menos De los órganos Clave Te los vayas memorizando Porque cuando veamos El tema de simpático Vamos a ver Receptores ya específicos De cada órgano Pero estos siempre Se preguntan ¿Cuáles son? Vamos a ver Frecuencia cardíaca Beta 1 Aunque ahora Por el momento No te estoy explicando Por qué es beta 1 Trata de recordarlo así Porque así En el examen No vas a poder pelar No vas a poder fallar Aumenta de la frecuencia cardíaca Y de la contracción cardíaca Beta 1 Bronco Digo Vasoconstricción Alfa 1 Broncodilatación Beta 2 Y bueno Otro órgano importante acá Relaja el músculo liso Beta 2 Con eso ya tenemos Con este Con esta pequeña Con este pequeño Recordatorio de órganos Trata de Digo de receptores Trata de recordarlos así Estos son los receptores Clave No te puedes olvidar Porque siempre se preguntan ¿Ok? Siempre se preguntan ¿Ok? Bueno Vamos lo mismo Al parasimpático Tiene sus propios receptores ¿Sí? ¿Cuál me interesa? Salivación Fíjate Aumento de la secreción De cualquier glándula M3 ¿Sí? Fíjate Producción y vaciamiento Aumenta la secreción De la vesícula Del páncreas M3 M3 está asociado A glándulas Y aumenta la secreción Les recuerda Toda la vida ¿Y quién mueve aquí? ¿Quién disminuye? Por ejemplo M2 disminuye la frecuencia Que hay que el inotropismo M2 ¿Quién produce broncoconstricción? M2 Sigue moviendo Te das cuenta Que el M2 Es más destinado Para movimiento Miosis ¿Quién hace Iridio-constricción? M2 Si te das cuenta Entonces Estos receptores Que te estoy poniendo acá Son los receptores clave Que yo le digo así Por lo menos Porque eso sí Te van a preguntar Alguna vez Y además Mucha atención acá Cuando nosotros veamos Pacientes intoxicados Por ejemplo Con un medicamento Que le dé Una función colinérgica Exacerbada Que es en realidad Lo que vamos a ver Este cuadro clínico Un paciente Con excesiva salivación Con broncoconstricción Un paciente Que está vaciando Los esfínteres Está vaciando O está defecándose Porque tiene un exceso De este sistema ¿Sí? O lo mismo Tenemos un exceso Del simpático Vamos a tener taquicardia Vasoconstricción periférica ¿Sí? Entonces es lo que tienes Que tratar de recordar Y estos receptores No te olvides Bien Pregunta de examen A ver Para ustedes Y bueno Ustedes también seguro Ya se han dado cuenta Yo les digo Por ejemplo acá Fíjate acá Mira acá Broncoconstricción Sistema parasimpático Pero a la vez Puede producir Vasodilatación Entonces tú dices Un momento Si M2 Producía broncoconstricción Porque hay vasodilatación Si es el mismo sistema Parasimpático Si tiene ambos Acetilcolina Y la respuesta En realidad No depende tanto Ahora del receptor Sino del segundo mensajero Que lo vamos a ver Más adelante ¿Sí? Lo mismo acá Tú dirás Por ejemplo A ver acá Fíjate acá Tenemos que inhibe La motilidad O sea Inhibe al músculo liso ¿Sí? Inhibe al músculo liso Pero el receptor Alfa 1 ¿Qué hace? Aumenta la vasoconstricción Y en el mismo sistema Están produciéndose Dos procesos Que no deberían producirse Por eso Cuando aprenden Este tema O sea Cuando aprendimos Este tema Tratamos siempre De asociar cosas Y decimos Sistema simpático Siempre vasoconstricción Pero nos olvidamos Que el sistema En el músculo Liso Abdominal Va a producirse Relajación ¿Sí? Y eso en realidad Depende de qué Del tipo del receptor Y del segundo mensajero ¿Ok? Bueno, espero no conjuntirlos Pero bueno Lo voy a aclarar eso En los siguientes videos ¿Sí? Y vamos a ver a detalle Cada una de estas cosas Bueno, otras funciones Este tema nervioso simpático También va a controlarte La temperatura Y la lesión De todos estos órganos Y te va a avisar Por ejemplo Si se está esquemeando el corazón Si se está esquemeando el intestino ¿Ok? Bueno La quimiosensibilidad Y la mecanosensibilidad Está mediada por el sistema nervioso Parasimpático Que te va a informar ¿Sí? Que te va a informar Cómo está la distensión Por ejemplo Bien ¿Por qué? ¿Este sistema qué es? A ver Todo lo que yo te he mostrado Ahora qué es Sistema qué Eferente Eferente Que nace de acá Y lleva hasta el efector En cambio Estas otras funciones Que generalmente Uno las puede obviar Que se pueden preguntar Son funciones Aferentes Que van del órgano Hacia el sistema nervioso central Ok Ahora vamos a ver De síntesis Vamos a hablar De síntesis Y liberación De neurotransmisores Bien Tanto del sistema Colinérgico Como del sistema Adrenérgico Y bueno A mí me gustaba Poner este esquema Cuando daba clases O cómo extrañar clases Y bueno Para que puedan En realidad deducir Porque ese tema En realidad tienes que deducirlo ¿Sí? Y yo te voy a explicar A detalle Este tema Cuando hablemos Del sistema adrenérgico Y también del colinérgico Cómo se sucede Cada uno de estos procesos Bien Pero necesito que tengas Esta idea en general Tengo una fábrica acá Tengo la liberación Del neurotransmisor Y tengo enzimas Por ejemplo La Mao y la Comte Que van a terminar Degradando esto Como también tengo algunas Que van a facilitar La recaptación O la autorrecepción Del mismo Del mismo Neurotransmisor ¿Sí? Lo mismo acá Tengo una fábrica Tengo la liberación Tengo enzimas Que me degradan Esto Y me dejan sin función Al 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 fármaco Digo al Al neurotransmisor Entonces La farmacología Se reduce en realidad A esto ¿Sí? Tú no vas a crear Nuevas funciones Estas células No lo vas a hacer Lo que vamos a hacer Cuando modifica Cuando demos al paciente Medicamentos ¿Qué? Es modificar Las funciones Que ya tienen Sus células Será Para aumentar Algunas funciones O para reducir Algunas funciones ¿Sí? Y dependerá Del efecto Que yo quiero lograr ¿Bien? Ok Entonces Partiendo de esa idea Yo les suelo preguntar Bueno Y te lo pregunto a ti Y pausa el video Para responder Y si no Pues pausa el video Igual Ok ¿Qué puedes hacer tú Para aumentar la función? ¿Sí? Si tú fueras un científico Y que estás creando Un fármaco ¿Qué puedes hacer ¿Qué puedes hacer para aumentar La función de esta célula? ¿Cuál sería? Ya que pusiste pausa Y respondiste Te doy la respuesta Aumentar el mismo fármaco Aumentar un análogo Del fármaco Y llegar Y llegar a más receptores Y por lo tanto Aumentas de esa manera La función del fármaco Ok Muy bien ¿Qué otra cosa puedes hacer Dentro de todo este sistema Fábrica Recaptación Enzimas que degradan El neurotransmisor Para aumentar la función De cualquiera de estos dos sistemas Porque en eso se resume De manera general El tema Exacto Puedes bloquear La acetilcolinesterasa Por ejemplo O sea Bloquear al eliminador Del neurotransmisor Si tú bloqueas al eliminador O sea Al que la degrada ¿Qué vas a hacer? A la larga Vas a terminar aumentando A acetilcolina Porque no se está degradando ¿Sí? Y eso por ejemplo Sucede con órganos fosforados Que te voy a explicar En los siguientes videos Intoxicación Y todo eso Cómo tienes que manejar Al paciente Y todo eso ¿Ok? Bueno Bien ¿Qué otra cosa puedes hacer? Ay ya te di la respuesta Maldita sea Bueno ¿Qué otra cosa puedes hacer Para aumentar la función? Fíjate acá Si bloqueas al recaptador O sea Ya no se recapta No se nuevamente No se vuelve a guardar Te lo muestro acá nuevamente No se vuelve a guardar El fármaco acá Entonces ¿Qué estás haciendo? Aumentas por ejemplo La concentración del fármaco acá Eso sucede por ejemplo Con la cocaína Y algún otro grupo farmacológico Que evita que se recapte Que se recapten los Por ejemplo Los adrenérgicos Y aumenta la función adrenérgica Por eso tiene su efecto adrenérgico ¿Ok? Muy bien Ahora bien ¿Qué puedo hacer yo Para disminuir La función del fármaco? ¿Qué puedo hacer ahora Para disminuir La función del fármaco Dentro del sistema? Crear fábricas Y todo lo demás Que dijimos Exacto Muy bien Si tú estabas respondiendo esto Ni siquiera sé si estás respondiendo Pero igual que Dora La exploradora Si tú respondiste esto Una respuesta sería Por ejemplo esto Crear análogos O sea fármacos Que se parezcan al original Se parezcan al original Y terminen bloqueándote ¿Qué? El receptor Y si tú creas un análogo Que bloquea el receptor Entonces vas a terminar Inhibiendo la función ¿Ok? Bueno Y bien ¿Qué puedo hacer yo Para terminar de bloquear La función de esta De estos neurotransmisores? De cualquier Cualquier grupo de neurotransmisores Esto es lo general Que tienes que recordarte Exacto Puedes bloquear ¿Qué? La fábrica Si bloqueas la fábrica Disminuyes obviamente La síntesis De De Formación De 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 estos De estos De estos neurotransmisores ¿Perfecto? Bien Y recuérdate Siempre siempre Hazlo por ella No mentira Bueno ya para terminar Hablamos de los receptores ¿Si? De los receptores Gracias.